Proclaman a Yerimua como la nueva Belinda, luego de que uno de sus fans se tatuara su nombre. ¿Es la nueva Belinda? Agárrate que aquí le traemos el chisme más reciente de la sensación del bloque. Yerimua, la influencer veracruzana, que ha pasado de protagonizar polémicas a triunfar como la nueva estrella del género urbano. Sorprendió a sus seguidores recientemente al mostrar su poder influenciando a uno de sus seguidores a que se tatuara su nombre. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? ¿No? Quédate que te contamos todo el chismecito. El más reciente hit de la inigualable Yerimua, La línea del perro, ha arrasado en popularidad y está escalando posiciones más rápido que un cohete. Por lo que la veracruzana está en la cima del éxito. Y eso no es todo, pues resulta que algunos de sus fieles fans han decidido llevarla tatuada en su piel, muy al estilo Belinda. Recientemente, en redes sociales, uno de los fans de Yerimua, llamado Jordi Bellaco, juró que si Yerimua le comentaba uno de sus videos, se tatuaría su nombre artístico. Y para sorpresa de muchos, la Bratz Jarocha apareció para comentar un rotundo traca. Así que el joven no dudó ni un segundo y se lanzó a un estudio de tatuajes para plasmar el nombre de su ídola en su cuello. Y todo quedó grabado en las redes del fan de La Jarocha. Como era de esperarse, los fans de Yerimua hicieron que la diva viera el clip del valiente Jordi. ¿Y qué creen? Yerimua también reaccionó a esto con un sencillo hola, acompañado de un emoji. Pero eso no es todo, pues el joven ahora sueña con conocer personalmente a la nueva reina del perreo y mostrarle su tatuaje de admiración. Ante esto, los seguidores de la famosa no tardaron en aparecer en los comentarios y comenzar a llamarla la nueva Belinda. Pues aseguran que ahora todos quieren llevarla tatuada como sus exnovios Brian Villegas y Nainda Renchi. Que llevaron su amor por La Jarocha tan lejos que se la tatuaron en la piel. Aunque luego se arrepintieron de la drástica decisión. Recordemos que Belinda logró que tres de sus exparejas, Cris Angel, Lupillo Rivera y hasta el mismísimo Cristiano Dahl se tatuaran su nombre o su rostro. Por lo que un tatuaje más en nombre de Yerimua por parte de un ex y estaría destronando a la rubia. Así que prepárense porque Yerimua está conquistando tantos corazones con su música y estilo único. Por lo que la llamada reina del perreo está en la cima y sus fans están más leales que nunca. ¿Cómo ves? ¿Quién será el próximo en tatuarse en nombre de la sensación del momento? Déjanos saber en los comentarios si te tatuarías el nombre de alguno de tus ídolos. No olvides darle like al video y compartirlo. Además te invitamos a visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm. Donde encontrarás aún más chismes y las últimas actualizaciones de la farándula. Nos vemos en la próxima y recuerda, ¡ponte exa en todas partes!